Yo Fibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681-92-8510. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias. Los empresarios tarifeños de la restauración apuestan por proyectar sus negocios desde el plato a la pantalla. De la mano de Comunicación al Dente han conocido hoy las mejores estrategias para crear toda una experiencia gastronómica real y virtual. La niña tarifeña Ana Petisme, finalista en la Copa de Andalucía de Doma Vaquera, entrena ya con su nuevo compañero Galán Segundo. Nos ha contado hoy que su proyecto pasa por seguir compitiendo bajo las directrices de su padre y entrenador, Álvaro Petisme. La muestra de Juan Candón, un paseo por el bosco, estará en el castillo de Guzmán el Bueno hasta el día 20 de noviembre. Con una serie de más de 70 grabados, llega a Tarifa gracias al programa Itinerantes de la Fundación Provincial de Cultura. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de hoy. Estamos a martes, hoy es 7 de noviembre y comenzamos ya con nuestro Tarifa Noticias de hoy. Dando un paso más en la digitalización, la Asociación de Empresarios de Tarifa ha gestionado ahora como un servicio más en esta línea. La charla informativa llamada del plato a la pantalla está dirigida sobre todo a los empresarios de la hostelería con la idea de dar a conocer los recursos actuales para la promoción en imagen, en redes sociales de su oferta en gastronomía. Tarifa cuenta con un potencial grande en esta línea y es uno de los destinos turísticos y gastronómicos más importantes a nivel andaluz. Acelera a PYME y la empresa de comunicación y marketing están hoy en Tarifa para hablar sobre ello. Comenzamos. Es la cita con los empresarios esta mañana en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La ponencia informativa llamada del plato a la cuchara corría a cargo de la experta en comunicación María García de la empresa de marketing Comunicación al Dente. Bueno, para mí es un placer estar aquí en Tarifa. Me encanta venir a Tarifa. Me encanta venir a comer a Tarifa. Y más aún, si hoy encima estoy mezclando mis dos pasiones que son la gastronomía y el marketing. Entonces, nada, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Espero que os aprendáis muchísimo de todo lo que os voy a enseñar. Me gustaría que fuera una charla muy dinámica en la que me contéis también vuestros problemas, vuestras experiencias, vuestras inquietudes y podamos entre todo hacer que sea súper productiva. Lo que ha dicho Vanessa, es importante, lo de las asesorías individuales son gratuitas y gracias a la asesoría o esa reunión conmigo que podéis tener, podemos individualmente ver qué es lo que necesita cada uno de vuestro negocio. Entonces, no dudéis en pedirla porque son gratis para vosotros y en ellas podrían ayudaros más en cada situación individual que tengáis, ya sea cualquier negocio gastronómico, si lo digas que tengáis aquí en Tarifa. La imagen audiovisual, las redes sociales son actualmente la ventana primera para llegar a un cliente potencial. El público llega antes a un negocio a través de la red virtualmente que de manera directa. Saber esto y conocer bien qué busca la gente es crucial para proyectar una empresa moderna. El resumen de estas jornadas básicamente es que intentar trasladar todo el mundo gastronómico que tenemos aquí en Tarifa al terreno digital, un terreno que cada vez está cogiendo más y más popularidad y que es totalmente necesario para llevar a cabo la gestión de un restaurante. Entonces, las jornadas tienen el objetivo de poder trasladar los conocimientos que tenemos digitales a todos los hosteleros de la zona de Tarifa. ¿Qué es lo que vosotros, según los estudios previos que habéis hecho, que han determinado? Es decir, cuando un consumidor, antes de ir al restaurante, lo mira por redes sociales, lo mira por internet, lo mira a través… ¿Qué es lo primero que llega o cuál es la sensación que dista voy a escogerlo? Sobre todo ahora mismo la gente, los comensales buscan no solo ir a un restaurante a comer, sino vivir una experiencia. Entonces, con el objetivo de esta jornada lo que perseguimos es que los restaurantes vayan más allá de simplemente ofrecer una gastronomía de calidad y también mirar todos esos pequeños detalles que tanto en la pantalla como en la gestión del restaurante podrían mejorar. Desde sus redes sociales, como bien has dicho, hasta el ambiente, la luz, la decoración o la forma en la que ellos se relacionan con los clientes cuando entran por la puerta. O sea, que hay que cuidar el espacio físico propiamente, pero también saberlo llevar a las redes sociales, porque son dos cosas distintas en principio. Sí, todo cuenta. Al final, la persona que conoce tu establecimiento de antes busca siempre buscar experiencias nuevas y el que no te conoce lo primero que hace es chequear tus redes sociales y después fijarse en todo y cada uno de los elementos cuando entran. Desde el espacio, la decoración, el ambiente, hasta cómo le tratan, cómo le trata el camarero o cómo se dispone el menú que está leyendo. Todo cuenta para que la experiencia sea muy, muy positiva y ese cliente vuelva o a lo mejor te lo recomiende a otras personas. María, ¿y cómo ayudáis vosotros con Comunicación al Dente? Aparte de trasladando esta información hoy aquí, ¿qué más hacéis por los clientes, por los empresarios? Bueno, yo lo primero es que soy una gran fan de la gastronomía, aparte de la comunicación, entonces con estas charlas los diferentes pueblos de Andalucía vamos trasladando todos esos conocimientos de marketing muy básicos, muy divertidos, haciendo unas charlas muy dinámicas donde ellos pueden aprender y donde lo pueden trasladar al terreno real. Y además de la charla también ofrecemos servicios de redes sociales, consultoría gastronómica, todo el tema de diseño, página web, cualquier cosa que el hostelero o la hostelera necesite para mejorar su marketing y su negocio. Que ya sabemos que también hay mucha desestacionalización, por lo tanto creemos que es importante que no solo en los meses de verano se lleve a cabo ese buen marketing o esa buena imagen, sino también durante el invierno, pues quizás podemos hacer algo porque vaya mejor. Pues pueden escribirme directamente a mi email que es info arroba comunicación al dente punto com o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba comunicación al dente, ahí bueno, podremos ayudar a todos los hosteleros y a todos los empresarios de tarifas y alrededores y me gustaría aprovechar la oportunidad para decir que todas las personas que deseen, gracias a Celera PYME y a los fondos europeos, tienen gratuitamente una hora de consultoría gastronómica conmigo para independientemente poder resolver y ayudarles con todos los problemas que tengan en su negocio o que quieran mejorar. Así que encantada de ayudaros a todos. La digitalización de un negocio, de un negocio de hostelería en concreto, pasa actualmente por mejorar la imagen en todos los aspectos. Por otro lado, los expertos conocen bien que el público no solo busca buena gastronomía, un menú de calidad, también una experiencia completa. La charla de hoy llega de la mano de la Asociación de Empresarios de Tarifa, pero también de Acelera PYME, la oficina que canaliza en esta zona y en municipios de menos de 20.000 habitantes, los fondos europeos destinados a la digitalización empresarial. Y nosotros lo que ofrecemos son jornadas de sensibilización para las pymes, los autónomos y emprendedores de la zona de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Tarifa. En este caso traemos gastromarketing digital para las empresas de restauración y hostelería del pueblo de Tarifa. Me parece que, digamos, poblaciones como Tarifa, donde el turismo y la gastronomía van mucho de la mano últimamente, también suelen demandar este tipo de... es una respuesta que vosotros estáis dando, ¿no? Sí, lo que nosotros pretendemos es que se unan al carro de la digitalización y se digitalicen y empleen las nuevas tecnologías para el tema de la restauración. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que mejore el tema de la economía en el pueblo. Eso repercute en la economía. Comunicación al dente, Acelera, PYME y Asociación de Empresarios de Tarifa siguen mostrando su apoyo a los empresarios que quieran continuar con su proyección digital y la expansión de sus negocios. Y hoy hemos querido conocer mejor a la jovencísima jinete tarifeña de tan solo nueve años, Ana Petisme Luna. La pequeña conquistó los primeros puestos de la Copa de Andalucía de Doma Vaquera y su potencial promete. Estrena casi... entrena, queremos decir, casi a diario, siempre que los estudios se lo permiten. Y es de tanta su querencia a esa actividad equina que a buen seguro nos dé sorpresas para la próxima temporada de competición. Bien, estuvimos con ella en esta tarde de entrenamiento. Se llama Ana Petisme Luna y es toda una campeona. La vemos entrenando en una pista del polígono de La Vega. Sigue atenta a las directrices de su padre, que ha sido su entrenador casi desde el principio. Con tan solo nueve años ha conseguido estar ya en la Copa de Andalucía y clasificarse entre los cuatro primeros jinetes. La experiencia de Álvaro y su gran afición al mundo del caballo es un valor que ahora transmite a esta jovencísima tarifeña que tiene grandes aspiraciones. Ana practica muchos de los ejercicios ejecutados hace poco tiempo en Málaga, sede a la que llegó después de clasificarse en hasta cuatro competiciones más de toda la provincia. La pequeña tiene cualidades y un gran secreto, la perseverancia. Y es que no para. Sus entrenamientos solo son interrumpidos por los estudios, a los que también se afana en este quinto de primaria que actualmente cursa. Yo al principio tenía capitán. El primer concurso lo hice como nacional. Y me salió bastante bien, quedé primera y después me he apuntado a un club. Me quedé hasta este año, que he querido concursar con mi caballo y bastante bien. Nos ha contado tu padre, que es quien te entrena, ¿verdad? Que ibas a hacer tu preparación, que ibas a participar con una yegua, porque teníais una yegua. Cuéntanos qué es lo que pasó al final. Pues este año, una semanita antes, bueno, una semana después y otra semana antes, después de mi comunión se me murió y tuvimos que comprar este un sábado, un domingo, un sábado, no sé. Este que se llama, ¿cómo? Galán Segundo. Galán Segundo. ¿Y cómo te va con Galán Segundo? ¿Ya te has hecho amiga? ¿Te hiciste amiga antes de estar en Málaga? ¿Cómo fue? ¿Te compenetraste bien? Eh, lo conocí ocho años, ¿eh? Ahora es Galán Segundo, su fiel compañero, pero pronto lo dejará descansar. Tiene planes y estos pasan por hacerse gran amiga de una yegua joven, que pronto estará lista también para competir. Su entrenador y padre nos cuenta cómo es la rutina de un buen entrenamiento y cómo después, de mucha disciplina, consiguen componer el mejor conjunto de ejercicios para esta gran competidora. Vamos todos los días entrenando, vamos entrenando los ejercicios sueltos y luego montamos la repli. Claro. ¿Y cómo fue la repli de ella en Málaga? Cuéntanos, ¿qué hizo? ¿Qué ejercicios fueron los que hizo? Entrada a pista, parada y movilidad a saludos, después tiene trote, dos círculos, uno en cada mano, una diagonal y una serpentina. Muy bien. ¿Y tú estás satisfecho de cómo ella lo hizo? ¿Hay algunas cosas que te gustan, cómo hace tu hija los ejercicios? Para mí la prueba de Málaga, que ha sido en la peor posición que ha quedado, que ha quedado cuarta, ha sido la mejor de toda la temporada. ¿Qué sería tu objetivo para ella, como padre también? Pues para el año que viene yo espero que o hacer promoción uno, que sería una escala más para arriba de la que está, o alevines. A ver según cómo vaya, pues también la yegua la tiene preñada, entonces empezaremos la temporada un poco más tarde. Pero yo creo que alevines, yo opto por alevines. ¿Le gustaría ella ir a la Escuela de Arte Cuesta de Jerez? Seguro, ella quiere ser veterinaria. Y aquí sigue la jinete tarifeña en cualquier estación. Es lo que más le gusta y ni el frío ni el calor pueden con ella y su gran ambición. ¿Ves casi todos los días, nos ha dicho tu padre, eso de estudiar y entrenar, eso es muy difícil. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Montar. Montar mucho más, ¿verdad? Sí. ¿Y el verano con el calor, en verano has podido hacerlo? No entrenamos por la mañana ni por la tarde, entrenamos por la noche, de madrugada. Con tu padre, ¿verdad? Sí, buen maestro tu padre. Sí, a veces un poquito reñacaño. Estaremos atentos a la trayectoria de esta chica que ya despunta y a buen seguro que se hará su sitio en esta noble disciplina de la doma vaquera. Y seguimos ahora con nuestras noticias en formato breve. Es una de las citas destacadas con la que continuará el otoño cultural este mismo jueves, día 9 de noviembre. El Ayuntamiento de Tarifa y el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz traen al Teatro Alameda un diálogo para no perdérselo. La artista Pasión Vega charlará y compartirá impresiones con el escritor Juan José Tellez. Dos trayectorias destacadas de la interpretación y la creación literaria que se darán cita en Tarifa en un diálogo-entrevista abierto a todo el público. La propuesta se enmarca además en el ciclo Seminario de Humanidades, una iniciativa de la UCA que sienta a personajes del mundo de la cultura para departir y compartir charla. Las invitaciones siguen disponibles en la Casa de la Cultura. Y recordamos que la agenda otoño cultural del Ayuntamiento de Tarifa sigue dejándonos otras propuestas como la cita con la compañía Illana de Teatro para este sábado. Y estas fotografías corresponden a una actuación de limpieza y desinfección realizada de forma conjunta entre las Concejalías de Asuntos Sociales y Limpieza. Se trata exactamente de una actuación en el interior de una vivienda. Han participado varios operarios y entre ellos también el concejal Carlos Blanco. El resultado de la actuación se mide en la cantidad de los restos retirados, hasta ocho camiones de basura de la empresa municipal Hurtaza y también otros dos de la empresa Argisa cargado con enseres. ¿Sabes que vas a tener un nuevo contenedor? El contenedor marrón. ¿Qué tipo de residuos puedes depositar en él? Restos de comida, pieles y restos de frutas y verduras, restos de carne y pescado, pequeños restos de jardinería, plantas, sojaras, cárdamos de flores... Entre lo que no hay que depositar destacamos restos que no sean orgánicos, pañales y compresas, residuos provenientes de animales como pelos, excrementos o arena de gato. Estamos en la fase 1, que incluye los municipios de la línea San Roque y Tarifa. Utiliza adecuadamente el contenedor marrón. Se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com. Junta de Andalucía. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur. 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Estás preparada para aprender a usar las herramientas digitales y beneficiarte de la tecnología. Para desarrollar todo tu potencial laboral y profesional. Para apostar por ti, impulsar tu carrera profesional y transformar tu futuro. Es tu momento. Programa gratuito de formación digital para mujeres desempleadas residentes en Andalucía. Preparada. Lista. Ya. Proyecto impulsado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Inversión desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Y tras la publicidad continuamos y hablamos de la muestra que acoge en estos días el Castillo de Guzmán el Bueno. Es la exposición de José Candón, un paseo por el Bosco. Que llega a Tarifa de la mano de la Fundación Provincial de Cultura dentro de su programa de exposiciones itinerantes. Son grabados descontextualizados, imágenes aisladas que han sido sustraídas de dos grandes obras del Bosco. Y por cierto que son grabados técnicas a las que se dedica José Candón desde hace años. Son una serie de 65 ejemplares realizadas íntegramente con la técnica calcográfica de la punta seca sobre planchas de acetato. Y son obras del grabador gaditano Juan Candón. Esta muestra llega a Tarifa ahora de la mano de la Fundación Provincial de Cultura dentro de su programa itinerante. Y estará en el Castillo de Guzmán hasta el día 20 de noviembre. Su nombre, Un paseo por el Bosco, se debe al homenaje que quiere rendir este autor al pintor universal Jerónimo Bosch, el Bosco. Lo ha conseguido escogiendo e aislando personajes de sus obras más significativas y enmarcándolos en otros contextos muy distintos. Así los protagonistas de piezas como el Jardín de las Delicias o las Tentaciones de San Antonio pasan a formar parte de los escenarios de otras estampas como las de Durero, El Greco, Zurbarán, Goya y otros muchos. El propio grabador Juan Candón se dirigía así al público en una de las inauguraciones de la muestra. Desde el 19, principios del 20, lo llamaban robapintores. Porque todos los pintores famosos que podéis ver ahí, en la exposición, se declinaron por el grabado y abandonaron la pintura por algunos años. Entre ellos Picasso, Monet, Manet, Mondrian, Dalí, Goya, etc. Es más, Goya se fue a Burdeos porque apareció una nueva técnica y en España no había nadie que la dominara. Entonces se fue a Burdeos a aprender esa técnica, que era la litografía, en trabajar en piedra. La exposición que hoy tenemos aquí es un homenaje al Bosco, que es uno de mis pintores favoritos. En concreto de su obra del Jardín de las Delicias, de donde he extraído personajes que he incluido en obras del arte universal. Ahí veremos obras de Durero, que no son de Durero en este caso, ahora son mías. Las he hecho mías, pero las demás las he mezclado con el Bosco. Con esta otra muestra de grabados, esta sala del Castillo de Guzmán sigue confirmándose como un lugar de encuentro artístico para autores de disciplinas y técnicas artísticas muy distintas. Las he hecho mías, pero las he hecho mías, pero las he hecho mías. Las he hecho mías, pero las he hecho mías, pero las he hecho mías. Las he hecho mías, pero las he hecho mías, pero las he hecho mías. Las he hecho mías, pero las he hecho mías. Finalizamos ya nuestro Tarifa Noticias de hoy, sigan con nosotros y con todo lo que tenemos que ofrecerle a continuación. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, si ustedes quieren, a las 9 y 30 de la noche. Hasta entonces, buenas noches. Adiós. Yofibra Tarifa. Tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681 92 85 10. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.